Bueno, hoy cumplo 10 años en Olarte Moure y debo decir que es el máximo tiempo que duraba una compañía, no duraba más de 6, 7 meses y creo que es porque en Olarte Moure su valor que más me ha caracterizado y que más me identifica es la gente primero. Siento que acá esta firma ha logrado transmitirme esa empatía y ese cariño por toda la gente y es lo que ha hecho que yo lleve aquí 10 años y me siento muy agradecido. No puedo sentir más que agradecimiento de ser parte de una organización, de poder levantarme todos los días y hacer algo que de verdad me apasiona, que no solamente me ha permitido crecer profesionalmente, sino también personalmente y que me ha retado día a día sorprendiéndome de lo que puedo hacer, de lo que puedo hacer en equipo y de lo que puedo hacer acompañada de estos grandes líderes, de estos grandes jefes, de estos grandes compañeros. 10 años en Olarte Moure ha sido un poco más de la mitad de la edad de la firma y es muy importante para mí hacer parte de esta segunda década de evolución, crecimiento y desarrollo donde el crecimiento ha sido mutuo, donde el desarrollo profesional y personal no se puede hacer sin un socio y Olarte Moure ha sido ese socio para mí. No puedo describir la sensación que tengo al ver todas las personas que están viviendo, las personas que están trabajando con la firma en un solo sitio. Tenemos oficinas en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, muy pobladas, conectándose a esta reunión. Realmente estoy encantado. El doctor Moure y yo creo que hace 19 años si nos hubiesen preguntado dónde van a estar, en 20 no hubiésemos descrito esta situación. Creemos que lo que se nos presenta, las oportunidades que se presentan en el 2022 yendo hacia adelante no son más que oportunidades de crecimiento, nuevas áreas y seguir consolidándonos en servicios donde ya somos fuertes. Olarte Moure, muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y espero verlos en una fiesta enorme en el 2023. Muchas gracias.